Vamos a ver las famigas para cantar el ambiente Por el fondo también, venga Pero sobre todo cantando, sobre todo cantando Estaba y estaba unido sin nada que hacer Mirando a las paredes y al suelo también De pronto hay el disco con el otro bien Ya vienen, ya vienen, ya vienen los reyes Cantante de contentos al vernos llegar La vista y la vuelta, apretamente ya Y al ver lo que traemos, mi vida es así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ti? Hola amigos, ya estamos aquí Con este nuevo, de nuevo, nuevo Y así no lo ha visto, qué es decir, qué es decir Hola amigos, de la noche Con este nuevo, de nuevo, nuevo Y así no lo ha visto, qué es decir, qué es decir, qué es eso de ti Gloria, bájate del aire, bájate presencia, que anima inocencia, bájate mi boca, que si quieren te nombra, es que diré mi historia, con las palabras gloria, porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina, la verdad y la mentira, en la mayoría. ¡Vamos a ver ahora el cumpleaños feliz! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Corazón, corazón de rojo, como piernas de verano al mar Si no piensas que salen los viajes, hay que tener a ver que bajar a ojalá